Un volado, un volado, un volado, tipo merenguero Hay que llamarlo a todos, a ver El que gane se va a aventar el pupo Tu cartera contra la mierda Somos chilando, somos chilando Cartera contra cartera Cartera contra cartera Déjalo, déjalo, va a ser primero No, a mí ya, cálmame, me dejaron todos los actores Ya la tuve este tiempo Así es de que, ¿qué prefieres? ¿Tu cartera a la cabellera? Ah, bueno, órale, su cartera contra cabellera Si pierde, pierde la cartera Si gana, gana su cabellera Sí, ¿no? Sí, dijo el niño Papá, papá, dame dos pesos Uno, ¿para qué cincuenta centavos? Si con un pelín te alcanza A ver No, ¿qué tal estábamos? No, chiste ya porque se lleven el premio Pues, pero, pero, es que no dices Ese premio se lo puedo gastar en las maquinitas No me sientes, Satanás No, si no quieres Vágame pirul para darme una limpia Llévese algo de aquí Y va Y se pasa una noche ahí tranquila Llévese algo de aquí Ay, nos falta Alguien, ah, perdona Se nos peló, Baltasar Ya, otra vez ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde está el premio? Por ahí Bien Allí está, ahí está el premio Ya nos vamos los engorrados No, Aida, ¿qué será? Nos engorrados Mira 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 Ahí está Ahí está el premio, ahí está Ahí está Aquí, hijo ¿Qué hay que hacer? A ver, otra vez A ver, échale Tiene que bailar breakdance Breakdance, y dámelo Y apuntita Y si quieres, derribete Si, dale, dale, dale ¿Cómo lo hacemos? Hermanito, muéstrame Ayer, a las 2 de la tarde Me dijo exactamente lo mismo Me dijo a duradas Y no la veo llegar Pero ella se va, maestra Se puede llevar esto Y gastarlo en las maquinitas Ay, satanás Ay, satanás No me entiendes, satanás Esto va por alegría ¿Qué onda? No me entiendes, satanás No, esto no salió, diablos No, no, no ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? A ver, ven, ven a comprobarme A ver, a ver ¿Qué hacemos con esto? Pues el que se lo gana, el que se lo merezca Pues ya dijimos volado, pero no quieren Pues va, a ver, venganse Un volado Un volado ¿Quién es la gente con la maestra? Eh, pues... ¿De amor? No, no, no No, no, no ¿Qué? ¿A clara? No, a claro, del volado ¿No? 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 No, respeten al maestro porque aquí está presente No, no, tranquila, relajate Ay, ay, ay No, pero denme una monada más grande ¿Quién se va a meter con la maestra? Un volado por 100 dólares Sí, aquí hay más de 100 dólares Bueno, aquí... ¿Quién se va a meter? Oh, my God ¿Quién se avienta al primer tiro? Hay más de 100 dólares ¿Quién se avienta? ¿Quién se avienta? ¡Chau! ¿Quién se avienta con la maestra? El secreto El que es anduelo ¿Qué es esto? ¿Quién? Con los merengueros de... ¿Quién? Pero uno se lo pierde A ver, ¿cómo se va? ¿Dónde está? ¿Dónde está la moneda? ¿Quién está? ¿La moneda? Ahí está La primera petita Presten una Presten una A ver El que gane Sigue y sigue y sigue ¡Ah! ¿Te voy a tener que ir Toda la santa noche? No, porque... No, otra vez ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Seis? ¿Siete? ¿Ocho? ¿Cuántos? ¿Cuántos van? 100 dólares No, ya que... Un bolado con todos ¿Quién se va a meter ganando? ¿Quién se va a meter ganando? ¿Quién se va a meter ganando? 200 ¿Quién se va a meter ganando? Se lo va a meter ganando 200 dólares A ver, pues una cosa, pues... ¿Cómo ven? 200 dólares 200 dólares ¿Quién se va a meter primero con la... No, 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 no... Ustedes ya ¿Sacen la moneda, pues? ¿Quién se va a meter conmigo? Ok, vamos, muchachas Aonde tú, doña ¿O qué? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, ¿qué? ¡Vamos! ¡Ay, volado! ¿Quién se va a meter con la... ¿Y el que gane de ustedes sigue con el otro? ¿O así se vaya? Sí Bueno, pero denme Sí, no, pero denme Fue un juego de cartas y ya Pero ya perdiendo, pero el otro con el otro ¿Qué va a ser más azul? ¿Qué vaya ganando? Miren, hablando de merengueros, yo pensé que eran sus medicinas, no se trajo la muralla que tenemos en casa. Maestro, por eso es un maestro. Me mandaba con su... Ya te he parado. Para... Para... Deme la madrugada que... ¿Cómo ves? No, no. Ahí está la moneda. Yo pensaba que eran sus medicinas, no? Que ahí se trajo toda la muralla que tenemos en casa. Ahí está. Ahí. Ahí. Ya, listo. A ver, ¿todos qué va a pasar? Pues acá. ¿Dónde está? ¿Quién? No, no, no. A ver. Entonces, ¿cómo va a estar la jugada? Va a estar tú. Echale pues. ¿Qué pide? ¿Qué pide el sesgo? ¿Quién pide? Echale. Bueno, que me den un abrazo. ¡Que pide el sesgo que le va! Que... Que le va. No, ya lo vi. No, no lo vi. No, no lo vi. No, pues para arriba lo puse. No, pues yo sí lo vi. Pero... No, 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 no. Otra vez, otra vez. Vamos a ir así. Que pide el sesgo y sigue así. Déjame de regla de su pertera. Al viento. Al viento lo puede estar. A una vez. ¡A otra vez! Vamos a ir arriba. ¡Ay, Aguilito! Ya perdimos para eso. Sigue, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Vámonos! ¡Ya! ¿Quién sigue? 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 Jenny, Jenny. ¿Quién sigue? No, tiene que seguir ganando. ¡Oh, que Dios! ¡Sí, bien! ¡Ay, nos vemos, muchachos! ¡Ay, la pastada de la ciudad empezó! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya no pierdas! ¿O cómo le hacemos? ¿Quién? ¡Ah! Son 200 dólares que pueden... eh... pararse ahí. ¡Chilangos con de la cheta! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo le hacemos? ¡Está bien lo que gané! ¡Vieron todos ustedes! Estos 200 los pueden cambiar por... ¡Ah, ja, ja! ¡Ya ganó! ¡Ya ganó lo que gané! ¡Pregúntame! ¡Mamito! ¡En otras palabras, mijo! ¡Porque ya te arropeé a cuela! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Dijeron volado, sí o no! ¿Quién se aventó? ¡Nomás alegría! ¡Te coxa no te coxa! ¡No era con todos! ¡De coxa no te coxa! ¡No era con todos! ¿Sí? ¡Con todos! ¡Aquí tenemos un rey! ¡Es con todos! ¡Es con todos! ¡Es con todos! ¡Es con todos los presentes! ¡No está bien el otro! ¡Espero que le ganes! ¡Ah! ¡Y sin miedo ya! ¡200! ¡Tocó de la de... ¡Tres! ¡Eso se fue algo perdido! ¡Mira ahí las maquinitas! ¡Mira ahí las maquinitas! ¡Mira! ¡Y me sigue tentando Satanás! ¡No me querían todo! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Ya ganó! ¡Échale un balado justo! ¡¿Un balado?! ¡¿Un balado?! ¡¿Un balado?! ¡Vamos a ser interesante ahí! ¡Los baladitos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Casi nada! ¡Ven, ven, ven! ¡Pero primero, como estamos en cámara, Si! ¡Para hacer... ¡Como la mirada de los W... ¡Vamos a echar un bolado! ¡Vol... ¡Ahí está! ¡Cómo los boxeadores, no? ¡Para la breata! ¡Ese fue el spa! ¡Ahí está! ¡Vamos, maestra! ¡Vamos, maestra! ¡Vamos, maestra! ¡Vamos, maestra! ¡Échale, chalecito! ¡Sí, te sacó! ¡Qué sacó! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ya, mi amor! ¡Falta todo, maestra! ¡Sigue, sigue! ¡Falta Jenny! ¡Falta Jenny! ¡Falta él! ¡Tiene que terminar con todos! A mí, por comerciales, me pagan 300 dólares. No, machi, si me tiene... ¡Este me tiene 24 horas! ¡Lo que diga, Carlos! ¡Carlos! ¡Faltan todos los demás! ¡No, machi! ¡Falta todo! ¡Vamos, maestra! ¡Vamos, maestra! ¡Pueden ganar todos! ¡Síii! ¡Sigue, sigo! ¿Avientan un bolado? ¡Avientan la moneda! ¡Ya, con el Junior me doqué! ¡Y más que el que traiga el yocito aquí! ¡Síii! ¡No, no, no! ¡Viste un bolado porque va ganando! ¡Ya le ganamos! ¡Va! ¡Va! ¡Viste para acá! ¡Vengo más acá! ¡A la aire, a la aire! ¡Ay, Kiko! ¡Echale el yo! ¡Esto está poderoso! ¡V selfulicante! ¡No va 앤 o quarrelios! ¡Ah, sí, échate el bolado! A ver, a ver, a ver, ver, we… … ¡A claro, no! ¡A, eso es! ¡Aca basta! ¡Vá, es pero, no, no! Más al centro, más al centro! ¡No, para allá, yo para allí! Más allá hijo, arriba allá. No, como que arriba, aquí porque me vean de cerca. Pero vamos a ver como los luchadores, por eso me estoy haciendo. Vamos a echar un volante. Luchadores, luchadores. Le gana la risa. Para vivir un actor como luchador. Acting, acting, acting. Eso es. Ahora sí, va. Espérate, espérate. Para desconcentrarlo. Están haciendo el hechizo. Aquí me trajeron para hacer un exorcismo. Y ya cumplí mi cometido. ¡Ja, ja, ja! Ya, ya, ya. Díganlo, apóltalo. ¡Entra, que le va! ¿De esto no lo echas? ¡No, no, no, no! ¡Echale solecito! ¡No manches tres! ¡Ya estuvo! ¡Cámen, cámen! Ahora sí, déjate que el embujamiento. ¡Cámen, cámen! ¡Sigue, cámen! ¡No, ya, ya! ¡No! ¡Cámen, cámen! ¡Cámen, cámen! ¡Sáquen al gatito! Porque también lo van a poner a por las manchas. ¡Cámen, cámen! ¡Cámen, cámen! ¡Cámen, cámen! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Todo, todo, todo! ¡Todo, todo! ¡Pues es lo que se juntó en tu... En persona. ¿Qué te lanzaron? ¿Está pasando? Está grabando. ¡Hola! ¿Eh? ¡Vamos a entrar! ¡Venga! ¡Híjole! ¡Y aquí va el público! ¡Miren! ¡Catados! ¡Fue, me te quedan! ¡Con el sudor de mi frente! ¡Ah! ¡No puedo creerlo! ¡Ay! ¡Y si quieres! ¡Montón contra montón! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡No sirves! ¡Saca tu cartero! ¡No! ¡No, bolado! ¡Qué opción! ¡No! ¡Oh, my! ¡Ay! ¡Esto ya es el demonio! ¡No, no! ¡No quiero ser culpable! ¡A ver! ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Órale! ¡Saca la cartera hermano! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Tres! ¡No, tres! ¡Tres sí! ¡Este se va a duplicar! ¡Tres está bien! ¡Tres está bien! ¡Tres está bien! ¡Tres está bien! ¡Si fuera la segunda y viene a perder dos! ¡Aplausos! ¡Ay, la viva! ¡Luzes! ¡Ya vio que! ¡Ya vio que! ¡Ya vio que sin ir a Ortega se gana! ¡Uuu! ¡Y sin hacer anuncios! ¡Eh! ¡Sin ir a comerciales! ¡Sin ir a comerciales! ¡Y conozco de vitaminas y de brujería y media! ¡Aquí estamos bien! ¡No! ¡Pues la pasamos muy a gusto! ¡Fue pública la ganada! ¡Aquel que quiere echar un volado! ¡Que se comunique aquí con el representante! ¡Sí! ¡Un representante! ¿Verdad? Para el próximo de diciembre tenemos uno de los Reyes Magos, aquí está Balthazar, antes de que se nos quede. ¿De Balthazar? ¿A la ciudad de Portugal no hay niña? ¿Verdad? Te concentraste como te dije. ¡No, no, no! ¿Se merece en qué? ¡No, eso! ¿Eh? ¡Esos son de ellos! Dice el maestro que un mes solo es la mitad de uno, que falta otro. Como me duele mi piel, ya me la voy a pasar toda la tarde sentada frente a una maquinita, pero... ¡No! ¡No, eso va la maestra! ¡No, vamos a estar al vecino! ¡Vamos a todos! ¡Ya, perro! ¡Vaya, ya! ¿Quieres amocharte con mi papá o no? ¡No! ¡No, eso va la maestra! ¡No, me mocho! ¡No, me mocho! ¡No, me mocho! ¡Mira, mira! ¡Date una metisita! ¡Mira! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya te da la respuesta! ¡No, me veo... Andan preguntando por eso sueldo y también los lugares... ¡Eso creo muchas gracias! Fernanda para ver möchtefreírse. Pél leadTV ¿Qué es lo que se llama? La música es para bailar. 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 La música es para bailar.